CONFESIONES Ella se cansó de mí y nos divorciamos Dos meses después, conocí a Fabiola Ella era 8 años menor que yo Ella tenía 20 años y era una chica muy carismática Me enamoré de inmediato Empezamos a hablar más seguido y nos hicimos novios Tiempo después, yo construí mi casa para que ella pudiera vivir conmigo Y así fue que comenzamos a vivir juntos después de un año de novios Fabiola me tenía más que enamorado Desde que la conocí, jamás le pude ser infiel Pues estaba seguro que era el amor de mi vida Pero por alguna razón, ella nunca se quiso casar conmigo Y eso me ponía muy triste, pero lo dejaba pasar Pasó el tiempo y ella estaba esperando a mi primer hijo Y si antes no le engañaba porque la amaba Ahora menos, pues traía el fruto de nuestro amor Yo era el hombre más feliz del mundo Así pasaron 9 meses de felicidad Por ninguna razón peleaba con ella Pues tenía mucho miedo a perderla Nació mi hijo y eso fue razón para estar enamorado de Fabiola Y a mí me alegraba, pues traería más dinero a la casa para Fabiola y mi hijo Haría todo lo posible para que ellos estuvieran bien Aunque en el puesto que me dieron, yo tenía que viajar 3 días a la semana fuera de la ciudad Eso me preocupaba, pues no quería dejar sola a Fabiola y a mi hijo Pero ella siempre me decía que estaría bien, que me fuera sin ningún problema Eso hasta cierto punto me tranquilizó y así pasaron los años Yo amaba cada día que estaba junto a Fabiola y a mi hijo Disfrutaba mucho estar con ellos Pero algo sucedió un día regresando de viaje Que Fabiola me sorprendió con la noticia que se encontraba embarazada En ese momento yo me sentía tan feliz Tendría a mis dos hijos con el amor de mi vida Pasaron los meses y nació mi segundo hijo Pero nació muy delicado de salud Por lo que estuvo dos años de su vida en tratamiento Eso trajo que gastara grandes cantidades de dinero Pero eso no me importaba, pues amaba a mi hijo Con el tiempo mi bebé se compuso y todo volvió a la normalidad Pasaron varios años y me llegaron muchos rumores Estos eran que Fabiola me engañaba Y que no solo era un hombre, sino con muchos Yo no creía eso Pero todo cambió un día que regresé de noche Antes de lo previsto y fui a la casa Al llegar, me di cuenta que mi hijo se encontraba solo con su abuela Enseguida le marqué a Fabiola para saber dónde estaba Ella me contestó que ya estaba durmiendo con los niños En ese momento corté la llamada y me quedé con mi hijo Al día siguiente ella llegó con su amante a la casa Yo inmediatamente le exigí una explicación Y fue donde me confesó que en realidad mi hijo más pequeño No era mío, sino de otro hombre En ese momento no me contuve y golpeé a su amante Con tanto enojo Y más cuando mi hijo me dijo que ese hombre le había pegado Me fui de ese lugar con mi niño Yo no podía creer lo que pasaba ¿Cómo era posible que la persona que más amaba Me pudiera hacer una cosa semejante? Pasó el tiempo y ahora Yo solo vivo con mi hijo Y eso me llena de alegría Pero gracias a eso entendí Que todo el dolor que le causé a mi exesposa Se me regresó Y peor, porque lo que Fabiola me hizo Me dolió hasta el alma Ella se quedó con su amante a vivir con la casa Que yo le había construido Pues cometí el error de ponerlo todo a su nombre Estoy muy arrepentido de todo lo que le hice a mi exesposa Ojalá un día Ella pueda perdonarme Yo soy Damián Y esta es mi confesión Shhh